Es una foto que publica la Embajada Americana. Ahí el presidente está reunido con una viceministra, una vicesecretaria del gobierno norteamericano. Vamos a ver si Willy pone esa foto para que la veamos. Se llama Embajada Americana. Miren qué es lo que yo veo ahí. Miren los pronunciamientos del gobierno norteamericano. Ahora, Estados Unidos pide al presidente proteger a los inmigrantes haitianos. A los inmigrantes haitianos. ¿Cómo Estados Unidos viene aquí al país a decirle al presidente que proteja a los inmigrantes haitianos, inmigrantes que ellos le tiran caballo encima y le tienen una barrera y lo han dejado de la parte de atrás de la frontera con México? ¿Cómo el presidente se presta a hacerle el juego a esta tipa que viene con un mensaje único? Por lo que ella debió decir, presidente, proteja a los dominicanos que están aquí, porque los dominicanos que están aquí también tienen dificultad, pero más aún, si ella quiere proteger a los haitianos, lo correcto era que hiciera una visita a Haití y ayudara a resolver el problema haitiano, porque esos inmigrantes no se están yendo de Haití porque quieren irse, se están yendo porque Haití se está derrumbando. Acaban de matar ayer a un candidato presidencial, camina a su casa. Entonces, lo bonito que se vería es que ella no venga aquí a opinar sobre cómo el gobierno maneja a los pobres haitianos y maneja a los pobres dominicanos, sino que ella se vaya a Haití y ella viene y entrega 15 millones de dólares como que está entregando los cuartos al otro mundo y a condiciones de esos 15 millones hay que hacerle toda la pleitesía. Yo no estoy de acuerdo con un presidente, la gente tiene los rangos. Si usted es subsecretario, aquí lo recibe un subsecretario. Si usted es ministro, aquí lo recibe un ministro. Pero el presidente no puede ponerse a aceptarle. Ustedes no saben la opinión que tiene esa nota en las redes sociales. Eso acaba con el presidente. Yo no quiero ni leerle lo que opinió tanta cantidad de gente, pero todas las opiniones son negativas en contra del presidente. Entonces, el presidente no se puede poner públicamente por estar complaciendo solo los apetitos de los americanos, porque al final de cuentas los americanos no van a venir a votar aquí. Si ese furor que hay aquí frente a esa migración haitiana se convierte en voto contra el presidente, los americanos no lo van a venir a poner esa cantidad que falta. Entonces, el presidente tiene que manejarse dentro de ese equilibrio, pienso yo. Dentro de un equilibrio en que el presidente no tiene que venir aquí a estarle celebrando a ellos cada vez que ellos quieren venir con esa situación, porque eso no funciona así.